El Servicio de Administración Tributaria, SAT, de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Sandor Díaz Dávila, se encuentra realizando un programa para todos aquellos contribuyentes que sufrieron afectaciones durante estas contingencias, por lo que este decreto contiene facilidades para todos aquellos contribuyentes que ya se encontraban pagando por parcialidades, lo que podrán hacer después del mes de noviembre sin necesidad de solicitar autorización. Para aquellos contribuyentes que ya venían pagando, por ejemplo, que tenían una autorización de pago en parcialidades, de continuar con el pago de sus parcialidades después del mes de noviembre, sin necesidad de volver a solicitar otra autorización, únicamente se pagarían la actualización de las cantidades que tengan pendientes de pago sin aplicar los recargos. Cabe señalar que para que estos contribuyentes puedan tener estos beneficios, necesitan estar enlistados en un padrón que el Diario Oficial de la Federación publica, ya que sus domicilios deben concordar con esta información. Bueno, en este caso los contribuyentes deben atender a que si su domicilio fiscal está dentro de los municipios que salieron publicados o declarados como zona de contingencia, como zona de emergencia, para eso tendrían que atenerse al listado que aparece en el Diario Oficial de la Federación, tanto del 7 de septiembre como del 29 de septiembre. Para TBS Noticias, tvsureste.com